Las acciones de trabajo prescriben según la ley en un año. Así es, dice la ley en el artículo 516, que las acciones prescriben en un año con las excepciones siguientes. En un mes prescribe, por ejemplo, la acción de los patrones para despedir al trabajador cuando él cree que usted como trabajador realizó alguna injusticia, algo que le pueda reprochar. Y en dos meses prescribe, por ejemplo, como excepción al año, la acción para reclamar su despido, para reclamar a ese patrón una demanda laboral por despido injustificado o reinstalación. Prescribe en dos años las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo. Las acciones de los beneficiarios de esas personas que mueren para reclamar cualquier tipo de acción legal cuando la persona muere por riesgo de trabajo. Y en dos años también prescriben las acciones para reclamar las ejecuciones de los laudos que se dictan en la Junta de Conciliación. Un laudo es la sentencia que usted ganó. Tiene dos años para que usted pueda evitar que le caduque, que le prescriba. Es diferente la prescripción a la caducidad. Pero en el tema, mis amigos, quiero decirles que en general la ley maneja un año y que ese año la propia ley maneja cuáles son las excepciones que se va a tener en el tema. Ya decíamos, un año genérico, un mes para patrones, en el ejemplo que les puse, dos meses para usted que quiera demandar al patrón y dos años en los temas de riesgos de trabajo. Qué importante es que usted conozca y usted consulte a un especialista en este tipo de casos. Porque, por ejemplo, tengo un asunto donde pasado ya el año están con la intención de reclamar una acción en contra de ese patrón tendiente a una cuestión de seguridad social. Vamos a decir, se puede, pero la prescripción es una defensa que el demandado puede interponer. No es de oficio, corresponde a él interponerla, pero si está usted expuesto a que ese patrón o a ese demandado venga y se defienda bien. Una buena defensa va a ser que él diga que el asunto ya está prescrito. Si usted demanda ahorita fuera de término, en mi despacho si lo hacemos, si se puede demandar, pero ya vas con la aclaración de que usted no crea que porque soy un buen abogado lo voy a ganar. Ya llevas una pata rengueando, como quien dice, en palabras de los trabajadores. Hay que ser bien honestos, hay que saber qué es lo que tienes en bien y qué es lo que tienes en mal. El mal que tuvo ya es tarde para demandar, puede demandar, pero ya va usted apercibida de que lo que va a pasar es que si se defiende bien, van a oponer la prescripción. Pero para efectos de la seguridad social, podemos meterle ese gol que estamos pensando, que el patrón reconozca el salario mayor que la persona recibía y en ese reconocimiento pueda obtener una pensión más alta de la que está recibiendo. No sería entonces el objetivo sacar ese dinero de ese patrón, sino sacar un reconocimiento de un derecho para que luego impacte en la seguridad social como tema principal, escondido de la acción principal que estamos platicando ahorita. Bueno, pues aquí estamos en defensa laboral en Culiacán. Recuerde que nosotros no cobramos si no ganamos. Al revés, si no ganamos no cobramos. Hasta luego.